Hola humano, bienvenido a un cortodocumental de MarginalMedia. Recientemente el mundo conmemoró el Día Internacional del Perro, el cual busca concientizar a la población sobre la adopción, el abandono y el maltrato a caninos. Muchos aprovechan la festividad para subir fotografías de sus mascotas o recordar algunos perros célebres que, ficcionales o reales, han quedado guardados en el imaginario popular. Y eso está muy bien, pero ¿qué pasa con los perros callejeros? Los perros sin hogar, que casi doblan en número a los que sí tienen uno, también tienen algunas celebridades, como Cupata, un can de 5 años que en Georgia ayuda a los niños pequeños a cruzar las calles, ladrándole a los vehículos para que se detengan. O Tucson Prime, un perro que en Brasil trabaja en un concesionario de vehículos y ya cuenta con más de 171 mil seguidores en las redes sociales. Perros que son la muestra fidedigna de que no hace falta tener el mejor pelaje o proceder de la más exclusiva casta para ser grandes compañeros. Amigos que jamás fallarán. Los perros no solo son la mascota por excelencia, sino que sus capacidades biológicas han sido de gran utilidad para los seres humanos. Haciendo las veces de lazarillos, guías en rescate por desastres naturales o colapso de infraestructuras, búsqueda de desaparecidos, sustancias psicoactivas o explosivos, alicientes para enfermedades como la depresión y hasta entrenados para en un futuro detectar el cáncer. Lamentablemente su fidelidad, amor y ayuda desinteresada, entre muchas otras características, no son suficientes para asegurar una vida de calidad en un mundo donde quienes mandan son los seres humanos. Es triste encender el telediario y toparse con noticias como el sujeto que atropelló a tres callejeros en Belgrano, el ataque mortal a palo de un callejero en La Rioja o los ataques con arma blanca de los que fueron víctimas Tarzán en Piedecuesta y Tommy en Santa Lucía. Historias que diariamente se repiten y que a muchos parece darles lo mismo. Las campañas de concientización para incentivar la adopción, prohibir la compra y venta y castigar con ahínco, el abandono y el maltrato, siempre han estado a la orden del día tanto en redes sociales como en todos los medios de difusión masiva. Y aunque a día de hoy se aparenta mayor conciencia y empatía con nuestros amigos caninos, para muchas personas no son más que objetos decorativos o regalos baratos, otros lujos para alardear y hasta gallinas de huevos de oro. Pero, ¿cuántos perros hay en el mundo? ¿Por qué hay tantos perros en la calle? ¿Qué peligro representa su abandono para ellos y los seres humanos? A estas y otras preguntas respondemos en este cortodocumental. Según un informe de la Real Sociedad Canina de España con datos de la Organización Mundial de la Salud, el 70% de los perros en todo el planeta viven en condiciones de habitabilidad de calle, aproximadamente unos 500 millones. Lastimosamente todo se queda en un aproximado, debido al poco interés de los gobiernos por obtener esta información y la apoteósica labor que representaría. En México, gracias a entidades como la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se sabe que entre 18 y 19,5 millones de perros viven en la calle, con un crecimiento anual del 20%, pero en otros países poco o nada se conoce. En Chile, por ejemplo, se aproxima una cifra de 250.000 perros callejeros, en Colombia más de un millón, en Rusia unos 4 millones, en Rumanía unos 2 millones y España aproximadamente un millón. En Tailandia se estima que solo en Bangkok hay más de 300.000 y en Dhaka, capital de Bangladesh, aproximadamente 37.000, cifras alarmantes que nos dejan entrever el desprecio que padecen. Según diferentes organizaciones animalistas, las cifras de perros callejeros son altas debido a numerosos factores. El primero es la violencia. Muchos canes abandonan sus hogares por el maltrato que sufren a manos de sus dueños. El segundo es el abandono. Algunas personas se acostumbran a adoptar o comprar animales como si de un tamaguchi o pou se tratara, olvidando que son seres vivos con diversas necesidades. Estos inconscientes ignoran que un perro es una gran responsabilidad, que puede durar hasta más de 13 años dependiendo de la edad que alcanza el can, derivando esto en inversión de tiempo y dinero. Lamentablemente para los irresponsables todo son risas y capturas fotográficas al principio, pero cuando el animal comienza a tener conductas catalogadas como indeseables, se desilusionan y los abandonan o llevan a centros de acogida. Vamos, tiran la toalla. El tercero, la esterilización. Muchas ciudades en el mundo cuentan con planes de esterilización para controlar la población animal. Sin embargo, hay otras como Rihuacha, en Colombia, donde esterilizar la población del 70% de perros callejeros está en el último escalafón de prioridades. Estos planes para infecundar son llevados principalmente por entidades animalistas con la financiación de ciudadanos anónimos, pero los planes son tan costosos que lograr una esterilización masiva no se podrá lograr sin un apoyo económico y logístico o gubernamental. El cuarto, la poca conciencia sobre la adopción. Muchas personas que quieren tener una mascota no lo hacen únicamente porque quieran tener un amigo fiel, un compañero para muchos lustros. Lo hacen para alardear sobre tener un perro costoso, un animal que demuestre su poder adquisitivo. Y es por esa simple y triste razón que muchos compran animales de raza, un animal al que fotografiar decenas de veces para que en redes sociales la gente vea lo mono que es. Ese comercio de animales de raza no solo condena a los perros mestizos, quienes en su mayoría nunca tendrán a alguien interesado en adoptarlos, sino aquellos perros de lujo, quienes en algunos casos son utilizados para reproducirse y cruzarse, generando ganancias a sus dueños por las ventas de sus crías. Los perros en habitabilidad de calle padecen de muchos peligros. Muchos tienden a alimentarse de lo que se encuentren. Aquella dieta a base de sobrados y basura produce infecciones intestinales que los lleva en ocasiones a la muerte. También la falta de higiene y el contacto con otros animales enfermos los lleva a contagiarse de virus mortales, al igual que las heridas generadas por peleas violentas con perros agresivos. Pero sin lugar a dudas, su enemigo número uno es el ser humano, quien atenta contra ellos de múltiples maneras. Algunos propinan palizas, ataques con objetos contundentes o agua hirviendo para alejarlos de su vecindario. Otros por odios inexplicables, envenenan comida que abandonan para que sea consumida por los canes y en casos extremos como los escuadrones de la muerte, los cazan y les arrebatan la vida, como en una limpieza social. Hay casos de perros que son víctimas del desconocimiento como la ofrenda de alimentos tóxicos o víctimas de la insensibilidad, como los arrollados por vehículos y abandonados en las cunetas. En casos menos conocidos, los perros callejeros son víctimas de condiciones climáticas como altas oleadas de calor, lluvias torrenciales y hasta nevadas extremas. Pero eso no es todo, los peligros también recaen en los seres humanos. El principal riesgo de camadas de perros callejeros es la suciedad que generan en los lugares donde habitan. Los restos de basura, las heces y la falta de higiene generan no solo la proliferación de ratas, insectos y parásitos, sino altas probabilidades de transmisión de enfermedades zoonóticas como virus, bacterias como la campylobacter, hongos y parásitos intestinales. En casos extremos, la transmisión de la rabia en perros infectados, una enfermedad que genera más de 59.000 personas muertas al año. Y cómo no mencionar los perros callejeros que se comportan de manera violenta, atacando gravemente a niños y adultos mayores. Por otra parte, los animales también hurtan alimentos y pertenencias, producen accidentes de tránsito e invaden espacios públicos destinados al turismo. ¿Pero es culpa de los perros? Evidentemente no. Los perros actúan por instinto y biológicamente están programados para sobrevivir a como de lugar y así preservar su especie. Los seres humanos como animales pensantes y los amigos de los canes debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar su calidad de vida y por supuesto la nuestra, siempre desde el respeto. Concientizando a los de nuestro alrededor sobre la adopción y el peligro que representa la compra y venta de seres vivos. Adoptando solo cuando tengamos la madurez, el tiempo, el espacio y los recursos para tener un nuevo amigo en casa. Rechazando los actos cobardes que atentan contra la integridad física y emocional de los canes. Pero sobre todo pidiendo a nuestros gobernantes locales programas para la esterilización de animales callejeros. No más perros sufriendo en las calles. Hasta la próxima. La paz. ¡Gracias por ver el video!